En estos tiempos difíciles, en el salto diario entendemos que nuestra obligación es ofreceros un lugar seguro donde encontrarnos. Un balcón amplio desde el que observar el mundo para poder avanzar juntas. Con esa convicción hemos hecho una importante apuesta de crecimiento para ofreceros más y mejores contenidos, y os hemos pedido respaldarla. Vuestra respuesta está siendo enorme, ya sois más de 900 nuevas personas suscritas, pero aún necesitamos más manos. Suscríbete ahora y llévate de regalo la reedición de la histórica revista Mujeres Libres, editada en 1936 y prologada por Emma Goldman. Da el salto a una comunidad que te escucha y te cuida.